4 de Mayo, Día Mundial de la Guerra de las Galaxias Un 4 de Mayo se publicó en un periódico muy famoso de Londres Un mensaje del partido de Margaret Thatcher felicitándola por haber conseguido el puesto como primer ministro May the force be with you Maggie Decía el escrito que dio lugar a un juego de palabras entre May the force be with you Frase emblemática de la saga Así es como los fanáticos nombraron esta fecha como el Día Mundial de la Guerra de las Galaxias Cada año se producen eventos en todo el mundo celebrando este gran día Los fans se reúnen para ver maratones de las películas y hasta se disfrazan Así que este 4 de Mayo recuerden desearle a todos Un feliz día de Star Wars Y que la fuerza los acompañe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!